Y ya veíamos también al inicio del programa los problemas que hubo con los boletos de Bad Bunny en el Estadio Azteca. El concierto comenzó a las 10 de la noche, pero afuera del estadio ya lo veíamos. Muchísima era la gente que no había podido o no había logrado entrar. Son imágenes de hace 15, 20 minutos. Hace 15, 20 minutos. Así se veía la explanada y así se ve también en estos momentos. La gente retiró las vallas que había colocado la policía de la Ciudad de México antes de los accesos. Se colocaron también en los torniquetes de entrada, Ciro. Y unos cuantos están intentando todavía entrar a la fuerza dentro del estadio azteca. Hay un cerco de policías. Esto está incontrolable. Increíble. ¿Por qué? Y ahora vamos a ver cuál va a ser la verdad histórica de los organizadores y de quienes vendieron los boletos sobre estos hechos. 8 mil pesos. Y todas las personas que, repito, no sabemos, son decenas, cientos y miles que fueron defraudadas. Gracias, Claudia.